¡Suscríbete al canal! Joder, mirad un segundo. 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 ¡Gracias! 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 ¡A la mano la da te Virtual! ¡Gracias! ¡Pum! ¡Gracias! ¡La mano la da Te Virtual! Jorge, avisa a un gran visitante de estas dos diagonales, todo el contrario. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Piense, 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 piense. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos un man, vamos un man! ¡Chantasta! ¡Chantasta! ¡Azada! ¡ Actionasta! ¡Listo! ¡Listo tu palo! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Un 4 para 4, eh. Un 4 para 4, eh. Un 4 para 5, eh. Un 4 para 4, eh. Un 4 para 5, eh. Un 4 para 5, eh. Un 4 para 5, eh. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Nada a los минутos! ¡Aquí está, Chihuahua! ¡No, King! ¡No, King! ¡No, King! ¡No, King! ¡Vamos, play! ¿Por qué no permitían? ¡Vamos, play! ¡Vamos, play! ¡Vamos, play! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja! 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 ¡Sale, vaja! ¡Fuerte! ¡Nun정이! ¡Eh, salió! ¡Lo ponemos! La segunda jugada sería que tienen calidad de la segunda jugada. En los golpeos es lo que pasa después, no es el primer valor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Un tallo! ¡Un tallo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Te pasé ahora cinco? ¡Vale! 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 Mejor meta ganar más adelante, quita el bandas y búsqueda a ti. Arriba. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shir omar! ¡Baben, no dio nada que salmito! ¡Tarjeta y 속os! ¡Alex! Pará ¡Sino de la constella! ¡K снiger! ¡Jordé! ¡Jordé! ¡Jordé a ver! ¡Jord clase! ¡Jorda! ¡Adiós! 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 ¡Gol, delenche! ¡Qué, defensa! ¡Gol, delenche! ¡Gol, delenche! ¡No, no, que no se devolve! ¡Vamos a alcanzar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!